Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Siempre es un placer que ustedes nos acompañen para tener un programa de opinión, de debate, de choque, de contrastación de ideas. Ese es justamente el objetivo de este programa. Hoy tenemos un tema que fue oficialmente lanzado por el presidente de la República el pasado miércoles, minutos después de la clasificación de Independiente a la final de la Copa Libertadores. El presidente estaba festejando en Twitter y al mismo tiempo anunció que minutos después haría una cadena nacional que finalmente resultó ser la convocatoria a casi una nueva consulta popular para decidir un asunto que ha generado mucha polémica. La prohibición a que funcionarios públicos tengan bienes o propiedades, dinero, capitales en paraísos fiscales. Y para eso ha dado también el plazo de un año para que todo aquel que quiera asumir una función pública se deshaga de esos bienes. Eso se va a plantear en las elecciones presidenciales de febrero de 2017. Se va a aprovechar esa coyuntura para que la gente se pronuncie. Y enseguida, por supuesto, como era de esperarse, generó reacciones diversas, unas a favor y otras en contra. Para eso hemos invitado hoy a la legisladora y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, legisladora por la provincia de La Suay. Gracias, Rosana, por estar aquí. Y también al asambleísta que no tiene partido político por ahora, Ramiro Aguilar, considerado independiente. Tienen, obviamente, posiciones contrapuestas en este tema y por eso los hemos invitado y les agradecemos por su presencia en este programa. Si me permite, Rosana, quisiera comenzar con Ramiro, que es justamente quien tiene la visión crítica de lo que el presidente Correa ha denominado un pacto ético. Ramiro, usted ha salido al frente a decir que el Banco Central del Ecuador, por ejemplo, tiene también sus intereses en Panamá y que, por lo tanto, lo del pacto ético no cuadra mucho cuando el propio gobierno tiene intereses afuera. Cuéntenos. A ver, primero yo creo que el presidente debió decirle al país la verdad completa. Cuando tú planteas como una cosa que no es ética, tener cuentas en bancos offshore y tener cuentas en paraísos fiscales, lo primero que tienes que decirle al país es la verdad completa. No puede ser que sea antiético, que sea inmoral, que un particular tenga cuentas en Panamá o tenga cuentas en un banco offshore y resulta que el Banco Central del Ecuador tiene cuentas en el Banco China Panamá Limited. ¿Y para qué tiene esas cuentas? Para canalizar a través de esas cuentas los préstamos que vienen del Banco de China para, básicamente, los documentos que tengo yo, reconstrucción de carreteras en el país. Entonces, el Banco de China da los préstamos, en vez de que venga directamente, como debería ser, al Banco Central del Ecuador, se queda haciendo aduana en el dinero en Panamá. Ahora, le he pedido a la Presidenta de la Asamblea Nacional que le solicite a su vez, en este largo y lleno de gradas, proceso de requerimiento de información que tenemos los legisladores, que le pida al gerente del Banco Central que remita a mi despacho los estados de cuenta de las cuentas que tiene el Banco Central en el Banco China Limited, que me diga las fechas de apertura, los números de las cuentas y las razones por las cuales se abrieron. Ahora, ¿por qué tengo yo esa información? Porque la ley, el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, dice que cuando tú te vas a someter a legislación extranjera, tienes que pedir autorización del Procurador General del Estado. El Procurador, cuando el Banco Central le pide permiso para someterse a la legislación panameña en suscribir los contratos de cuenta corriente con el Banco China Limited, el Procurador le dice, ok, yo le doy la autorización porque la ley me dice que le da autorización, pero la responsabilidad respecto a la legalidad del contrato, a la idoneidad financiera y a las características del mismo son de responsabilidad del Banco Central. Entonces, aquí viene el tema del conflicto ético. ¿Cómo es que es poco ético que se use el paraíso fiscal o que se use en las cuentas offshore cuando un ente público, que es banco además, y que es el Banco Central del Ecuador, es cliente de un paraíso fiscal? Ese es el tema de... ¿Esto minera alguna ley, Ramiro, o el asunto pasa por lo ético? Es que es tan como lo ha planteado el presidente. Pues el presidente lo ha planteado como un tema ético. Y es como lo planteo yo al mismo tiempo. Es decir, no viola la ley, tan no viola la ley que el Procurador, la autorización para que se sometan a legislación extranjera. Pero si tú me dices que es poco ético hacer eso, mi pregunta es, oye, ¿pero cómo es que tu propio Banco Central resulta ser cliente del paraíso fiscal y usuario de la cuenta offshore? Fuera de que lo de fondo, y es un poco la dinámica de esto, mi despacho tengo una investigación larga de hacer, un buen tiempo, de cuál es el flujo de los capitales que componen la deuda ecuatoriana, por dónde caminan los capitales de la deuda vendidos desde China, y sobre todo bajo qué condiciones se han dado los créditos. Entonces, yo tenía la información que no necesariamente estaba vinculada ni con los Panama Papers, ni con el tema de la consulta al presidente. Pero me sorprendo cuando el presidente, de buenas a primeras, convoca una consulta popular. El mismo presidente, que no convocó a consulta popular para tratar el tema de las enmiendas constitucionales, que no convocó a consulta popular para tratar las reformas de la ley de seguridad social, que no convocó a consulta popular para tratar el tema de la ley de justicia laboral, de pronto descubre que es poco ético tener cuentas en paraísos fiscales. Y planteé el tema de la consulta. Diciendo una verdad a medias y con esto termino. A ver, los paraísos fiscales, es verdad, que son un escenario propicio para el lavado de activos de elevación tributaria. Nadie lo pone en duda. Es verdad que las cuentas en los bancos offshore tienen como propósito revestirse de las protecciones que da la ley que ampara a esos bancos, sobre todo en temas de sigilo bancario. Y es verdad que el terrorismo, el lavado de activos y la corrupción administrativa, es decir, la corrupción por coimas, usa paraísos fiscales y bancos offshore. Sí, pero no hay que olvidar también que una vez que tú eres dueño de tu dinero porque lo has trabajado, has pagado impuestos, has cumplido con la ley, al final con tu dinero tú puedes ponerlo donde quieras, no te des la gana. Entonces no hay que satanizar algo que es una herramienta tan válida que el propio Banco Central resulta que le está usando en términos formales, me refiero. Y habrá que ver por qué para ese dinero en Panamá. Eso es otra cosa. Pero es tan formal que lo usan. Eso todavía no está muy claro. Asambleísta Alvarado, cuéntenos, ante este dilema que plantea Ramiro Aguilar y también otras personas en realidad que estos días han opinado sobre el tema, ¿cuál es la respuesta oficial? ¿Por qué es bueno para el Banco Central hacer este tipo de negocios en Panamá y es malo para personas particulares, privadas? ¿Pero seguro que el Banco Central tiene negocios en Panamá? No tiene cuentas. ¿Cuentas? ¿Tiene inversiones en Panamá? No tiene cuentas. Ya, ¿para qué se abrieron esas cuentas? Me parece que desde allí es que esto tiene que ser super claro. Si usted tiene la información y nos ayuda. No son inversiones del Banco Central en Panamá, para nada. Nosotros podemos en este momento revisar la página web sobre dónde invierte el Banco Central y esa es una información que consta en la página web. ¿Para qué tiene la necesidad de aperturar, de abrir más bien, de abrir una cuenta? En muchos casos son exigencias inclusive de los bancos internacionales que nos han hecho préstamos a nosotros. ¿Cómo operan las transferencias internacionales? Pues esa es la explicación con la cual se comprende por qué han sido abiertas unas cuentas que no necesariamente son offshore. Lo que hay en Panamá, y en eso Ramiro conocerá, él sabe que no todas las instituciones financieras de Panamá son bajo la categoría o el modo offshore. Hay inclusive algunas que tienen un régimen similar al que tienen sus sucursales. ¿Y estas del Banco Central no son offshore? Esas no son offshore. Esa es una sucursal del Banco de China. Esa es una sucursal del Banco de China en Panamá. ¿Para qué tiene abierto el Banco Central una cuenta? Pues porque a través de esa se cancela lo concerniente a los préstamos o a través de esa cuenta recibimos, por ejemplo, financiamiento para ese gran proyecto de control de inundaciones Cañar-Naranjal, que es además una inversión, ustedes conocen, inclusive el lugar es en las provincias de Guayas y de Cañar y allí es en donde se ha hecho la inversión. Entonces entiendo que es una exigencia en este caso de China. En algunos casos hay exigencias de los prestamistas internacionales. De los prestamistas, porque lo mejor sería que llegue la plata directamente al Ecuador. Sí, pero en algunos, inclusive a través de esas que son transacciones que tiene que hacer el Banco Central, es por esa la razón que tiene que abrir cuentas, no únicamente esta en Panamá, sino también hay cuentas en otras partes del mundo. Ahora, no son inversiones offshore, no son inversiones en paraísos fiscales, ni muchísimo menos. Esa es la razón por la cual explico brevemente. Hay algunos términos que inclusive, probablemente algunos de ellos, pues tendrán reserva de, digamos, será información reservada sobre todo, pero ya en la solicitud que hace Ramiro como asambleísta, pues seguramente se podrá aclarar toda la información relacionada con este tema. Luego, esto no es una ocurrencia que se nos ha venido hace una semana o en este último año. Si es que revisamos desde la llegada de este gobierno, hemos puesto la lupa sobre los paraísos fiscales. Y tampoco por haber sido, pues, una buena idea únicamente de quienes en ese momento han sido parte del gobierno. Impugnar los paraísos fiscales proviene desde las organizaciones internacionales que luchan contra la pobreza, que exigen un régimen tributario que favorezca la inclusión, que nos permita las políticas públicas para incluir a un mayor número de personas, cerrar las brechas, disminuir las inequidades. Y entonces, por eso es que se impugnan a estos paraísos fiscales que tradicionalmente son mecanismos a través de los cuales, pues, quienes más tienen, quienes más capacidad económica tienen, encuentran las fórmulas para disminuir el pago de los impuestos a los que estarían obligados. Asambleísta, este es un discurso del gobierno que no es nuevo. Así es. Lo ha planteado desde hace muchos años atrás e incluso hizo una lista de países considerados por el gobierno, además, por el SRI. O sea, el tema de la subjetividad al momento de incluir en la lista a tal o cual país también es otro tema de discusión. Pero en todo caso, es un discurso que se quedó abandonado por el gobierno durante mucho tiempo, hasta que salieron los Panama Papers. No, si es que revisamos, Marlon, cada una de las reformas hace pocos meses y me parece que eran días antes de que se haga público el escándalo de los papeles de Panamá, allí mismo ya establecimos unas reformas a las leyes en donde considerábamos las partes relacionadas como partes de la misma empresa. Todos los años podríamos revisar las reformas que en materia tributaria hemos podido hacer. Han sido direccionados a adelantarnos a aquellas que son trampas. Mientras hay gente que hace esfuerzos por pagar impuestos, hay quienes hacen esfuerzos para hacerle trampa al Estado, para encontrar unas ventanas a través de las cuales se puede filtrar, se puede fugar el capital y con eso se puede impedir o evitar el pago de impuestos. Ramiro, conforme con la explicación dada de que el Banco Central hace esto por una exigencia, en este caso, de la prestamista china y que no hay inversiones, no hay negocios, sino que simplemente es una cuenta que no es offshore además, sino que es una sucursal del Banco de China. A ver, vamos por partes. Que era obvio que era una exigencia china, es obvio, ¿no? O sea, los chinos le ponen una condición al Banco Central. El Banco Central acepta esa condición bajo qué argumentos. Eso es lo que tenemos que complementar la información. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un banco offshore panameño y un banco panameño? Es que el banco panameño es un banco que se somete al control y necesariamente tiene que operar en Panamá. Un banco offshore de cualquier otro país puede tener las oficinas offshore en Ecuador, en Colombia, en Perú, en donde sea. Entonces, en el tema del Banco, en el Banco of China, Panamá, hay que revisar los estatutos del banco, bajo qué estatutos y bajo qué certificado está operando el Banco de China. A mí lo que no me entra en la cabeza, y es lo que digo, es, a ver, si Panamá es un paraíso fiscal y tener dinero fuera es malo, ¿cómo es que el Banco Central admite una condición de financiamiento que tenga que pasar necesariamente el dinero haciendo, repito, aduana en Panamá? Pero eso es materia de una investigación que es mucho más profunda y más seria y que necesitamos, desde luego, los estados de cuenta del banco. A donde quería llegar es, es verdad que, y en este caso Rosana y quienes hablan como miembros de la Comisión del Régimen Económico, tenemos hace largo rato el mismo debate, es decir, el debate de si hay que ajustar las tuercas a quienes tienen inversiones o han tenido residencia en paraíso fiscal o no. Creo que ahí también hay coincidencias y divergencias. La coincidencia es que no está bien que, bajo el esquema de tener cuentas fuera, tú evadas impuestos o laves activos o limpies el dinero que te robas de la plata a la corrupción. Que al final del día la evada de activos es de drogas, de tráfico de armas, de terrorismo, de corrupción administrativa. Entonces, eso es correcto. O sea, nadie te podría decir que la lucha contra la evasión fiscal en un paraíso fiscal es una cosa que no se debe hacer. Lo que estoy cuestionando yo desde el punto de vista político es embarcarle al país en una consulta popular que finalmente puede ser si día había acto legislativo. Me explico, es decir, si es un camino emprendido esto de ir cerrando el espacio para las operaciones en paraísos fiscales que no sean legítimas, porque hay operaciones legítimas. De hecho, habrá clientes del Mossack y Fonseca que habrán hecho compañías que se dedicaron a hacer comercio legítimo. Aquí estamos cuestionando lo ilegítimo. ¿Qué es ilegítimo, por ejemplo? Bueno, la pregunta no hace distinción, ¿eh? La pregunta es una sola. A eso quiero llegar. Entonces, ¿pero qué es ilegítimo? Por ejemplo, es legítimo que el fiscal general del Ecuador, don Galo Chiriboga, tenga su casa puesta en un fideicomiso que está administrado por una compañía armada por Mossack y Fonseca y que su declaración de bienes no conste la casa, que es donde vive. ¿Eso es legítimo? ¿Está bien? No está bien. Pero el SRI, en vez de golpear las puertas del fiscal para pedirle explicaciones sobre esto, lo que hace, entre otras cosas, es llenar la normativa, es pedir cambios de leyes a cada rato, pero resulta que ni al fiscal le han golpeado la puerta, ni le han golpeado la puerta a Alex Bravo, ni le han golpeado la puerta a don Merizalde, a... A don Pedro. A don Pedro Merizalde. Entonces, ¿y es necesario una consulta popular cuando al final del día esto debería ser parte de un debate legislativo normal, abierto? A ver, vamos a tener más cortatizas de las inversiones en países fiscales. ¿Para qué la consulta popular? Tomando en cuenta, Marlon, el hecho de que se han evadido, desde el punto de vista político, responsabilidades en términos de convocar a consulta popular sobre temas mucho más complejos. Rosana, ¿por qué no poner el ejemplo casa adentro? Y hablo, por ejemplo, el funcionario de Petroecuador, que justo Ramiro Aguilar acaba de mencionar, Pedro Merizalde. Depende de una decisión del gobierno que es don Pedro Merizalde, que tiene una empresa y lo ha reconocido en Panamá, deje su cargo. Pero, sin embargo, él sigue como que no ha pasado nada y lo mismo por parte del fiscal general de la nación. La asamblea tiene la potestad, en este caso, de iniciar un proceso político, si fuera el caso, para que se resuelva la polémica que también se generó con la propiedad de su casa en Panamá. ¿Por qué no dar esos ejemplos? Porque el debate va mucho más, de los nombres, ¿sí? O sea, no es la solución, por más indignados, que resultemos frente a conocer de algún funcionario involucrado de alguna manera con inversiones offshore, con inversiones que no han sido declaradas. ¿Y usted se indignó? Sí. ¿Con lo de Galo Chiribuga y Pedro Merizalde? Sí, sí, por supuesto. Además, con la hipocresía de creer que el tema de los Panama Papers es lo único que podremos llegar a tener de información, la única información que llegamos a obtener. En eso estamos de acuerdo, no solo es Panamá. No, además eso es lo minúsculo, ¿sí? Lo grueso de este tipo de inversiones tal vez no están en Panamá, tal vez habría que revisar qué es lo que sucede en Suiza, en Luxemburgo, qué es lo que sucede en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán. En China, tal vez. Hay algunos regímenes, además unas circunscripciones geográficas dentro de algunos países que tienen la calificación de paraísos fiscales o de sistemas preferentes de tributación, ¿verdad? En los mismos Estados Unidos también hay algunas situaciones similares. Entonces, creer que únicamente lo que está relacionado con los papeles de Panamá es lo que simboliza todo el peligro que representan los paraísos fiscales en sí mismos es equivocado. Que cambien los funcionarios unos por otros, esa tampoco es la solución. Pero estamos hablando de ética y se necesitan ejemplos. En este caso, el presidente que ha mencionado el tema por el lado ético, de él depende que Pedro Miristal le siga un don al cargo y sigue. Pero por eso es lo que yo digo, o sea, va incluso un poco más allá del nombre de los funcionarios. A mí no, en ningún momento me satisface una información de un funcionario público que diga que tenga reconocidas, digamos, les reconozco que sea frontal, que haya transparentado su declaración, sus cuentas, que sean coincidentes con la información que en su momento le entregó a Contraloría. Por supuesto, ya, esa es una obligación. Pero más allá de eso, funcionarios públicos que reconocen tener inversiones en paraísos fiscales, primero habría que comprender cuál es la necesidad de los paraísos fiscales. En un porcentaje mínimo, minúsculo, tal vez inexistente, economistas que están en contra de los paraísos fiscales establecen que no hay justificación económica para que ellos existan. Se dice que hay una forma de defenderse frente a la voracidad fiscal, al apetito fiscalista de diferentes países, pues, bueno, en el Ecuador no existe, de acuerdo al mismo Banco Interamericano, no es que sea un país de una altísima tributación o de una presión tributaria que le obligan al ciudadano, al millonario, al empresario o al emprendedor a tener que llevarse los recursos a otro lado donde tenga un sistema de tributación preferente, ¿no? Entonces, más allá inclusive de los nombres y más allá de que esta sea una discusión meramente legislativa porque efectivamente reformar la ley orgánica de servicio público es algo que la Asamblea podría hacerlo en este momento o después si es que se concreta la consulta. Pero más allá de eso, sí se pone a prueba aquello que fue la indignación de todo el país al conocer esta información que se filtró, que es, vuelvo a decir, que es mínima, pero que le dejaba al país ver una realidad. Unos se esfuerzan en pagar impuestos, otros se esfuerzan por evadir el pago de impuestos. Y Alianza País no se está aprovechando de eso justamente por la coyuntura política de que ya vienen las elecciones y se toma la bandera de algo que en efecto indignó, que molesta que la gente evada impuestos aprovechando los paraísos fiscales y justo ahora que va a haber elecciones en febrero, mete el tema, está canalizando para su carril pues la voluntad en este caso popular porque todos estamos de acuerdo en que no evadan. Pero entonces, así dicho, eso contradice tu propio comentario anterior que dice son funcionarios del gobierno los involucrados. No, yo estoy poniendo ejemplos que deberían por lo menos el gobierno hacerlos a un lado en este momento. No puede ser posible que el fiscal realice una investigación de los papeles de Panamá estando el involucrado. Aún más allá de los nombres, aún más allá de los nombres porque cambiarán unos por otros y mientras tanto los paraísos fiscales se seguirán engordando, mientras tanto los estados no toman las medidas que están. Yo creo que es un imperativo ético decir, bueno, ¿para qué existen estos? ¿A quiénes perjudican? ¿A quiénes les hacen daño? En una economía como la nuestra son beneficiosos los paraísos fiscales. ¿En qué significan algún tipo de beneficio? ¿En qué nos ayudan? Para los empresarios honrados, para aquellos que sí se esfuerzan y sí pagan impuestos, para esos empresarios es una competencia leal saber que compiten con otros que en cambio llevan sus, constituyen sus empresas, establecen fideicomisos, hacen fundaciones, aíslan parte de su patrimonio, se instalan en otro lado por pura magia como un hechizo para evitar el pago de impuestos. Entonces, ¿cómo reaccionan los empresarios que sí se esfuerzan, que sí transparentan la información, que no le hacen trampa al Estado? Entonces, significan un peligro para todo el mundo, para toda la sociedad y sobre todo para los más débiles, para los que necesitan del amparo del Estado. No es una dedicatoria contra Guillermo Lazo porque finalmente los candidatos a la presidencia, de los afectados entre comillas, él aparece como el único que tiene reconocido por supuesto negocios y empresas en Panamá comenzando por una filial del banco. O sea, la consulta en sí misma eso le afecta a Guillermo Lazo, no el hecho de que esté descubierto que tiene paraísos fiscales. Creo que más bien vamos a eso. O sea, ¿qué tanto finalmente serán los votos los que resuelven a quien el pueblo ecuatoriano le encarga la presidencia de la República, le encarga el gobierno? Pero aquel que pide que se desespera por que proclama la necesidad de la inversión extranjera, pues, y él es el primero en que hace que sus inversiones estén localizadas en otras partes del mundo. Entonces, más bien es un contrasentido. Él como candidato podía con esto tener la oportunidad de adelantarse y de decir estoy de acuerdo en que esta tiene que ser una prohibición en lo venidero, y que con eso pues lo que estamos garantizando es la transparencia de todos los funcionarios públicos. Bueno, podría ser fácil decir bueno, yo me deshago de mis acciones en el banco o quedan en manos de mis hijos. Sí, bueno, algo así hicieron algunos otros millonarios que además de tener capturado el poder económico lograron capturar el poder político. En Chile sucedió eso con Piñera, por ejemplo. ¿Con Piñera? ¿Y entonces quedamos en las mismas? Bueno, ahí están los resultados después, ¿no? Ramiro, hay una intencionalidad política de parte del presidente Correa de lanzar justo ahora que la gente hable de mí sin estar presente porque no sea mala propaganda. Exactamente, porque entonces tienes una... tienes una... se enraiza el personaje dentro del ideario político nacional. Entonces, si quieres que sea suspicaz en este tema yo te diría hasta podría evidenciar cierta preferencia del gobierno para que sea lazo el candidato de oposición y por eso se esfuerzan en que sea él el oponente hablan del banquero hablan de... Para posicionarlo. Exactamente. Entonces, esto puede tener mil lecturas pero yo quiero aterrizar la lectura a lo que es tangible. Lo demás es en especulación política a la que los secretarios nos hemos dado mucho entonces yo quiero tratar de aterrizar y quiero tomar una de las cosas que dijo Rosana. A ver, ¿para qué sirven los paraísos fiscales? En realidad un país tiene que vivir de sus recursos. Cuando no tienes recursos tienes que vivir de los servicios que prestas. Por ejemplo, el Uruguay. El Uruguay es un país muy chico pero que ha podido mover su economía sobre la base de la prestación de servicios. Igual pasa con Panamá. Panamá vive del canal pero eso no es suficiente para sostener su economía y tiene que vivir de la prestación de servicios en este caso de la prestación de servicios financieros. Y alguna vez te decía cuando hablábamos de la prohibición de las cuentas nominativas de la comisión te decía y decía yo en la comisión bueno, ¿qué pasa cuando en el Ecuador se vaya la última gota del último pozo petrolero y no tengamos la capacidad de una renovación real de la matriz productiva que no es lo mismo que la matriz energética? ¿De acuerdo? El gobierno se ha empeñado en un cambio de matriz energética no necesariamente un cambio de matriz productiva. La matriz productiva está en agricultura. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que al Ecuador se le cae la última gota del último pozo? No vamos a morir de inanición pues no es cierto vamos a tener que ser creativos en función de lo que le vendemos a la comunidad internacional. Y una de esas cosas que se puede vender es la venta de servicios no solamente servicios de carácter financiero servicios de carácter legal. Mira, en Inglaterra por ejemplo en Londres se pactan soluciones arbitrales porque en el mundo se hacen negocios y se sometámonos a las leyes inglesas y a los tribunales de arbitraje de ingleses. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas nuestros se han sometido a los tribunales ingleses en n cantidad de ocasiones porque es parte de las exigencias de quienes te prestan plata. ¿Por qué? Porque credibilidad de los árbitros ingleses y los árbitros ingleses cobran por eso. Es decir, Inglaterra está vendiendo la prestación del servicio de solucionar un conflicto. Uruguay te vende un software de primerísima calidad y es un exportador de software. Entonces, hay que entender que el mercado financiero en sí mismo también es un mercado de prestación de servicios. Ahí es donde yo discrepo conceptualmente con Rosana. Es decir, yo coincido con ella en la necesidad de perseguir al elevador de impuestos y al lavador de actividad con mucho rigor. Absolutamente riguroso. Porque yo soy un ciudadano que pago impuestos y he pagado impuestos durante toda mi vida tanto en el sector privado cuanto en el sector público y he generado fuentes de trabajo y realmente me molesta que hayan cuatro vivarachos que se aprueben en Nicaragua. O sea, hay que atraerse un poco de ese tipo de cosas. Finalmente, tú en quien conduce el país lo que vas a necesitar son tres cosas. Honestidad. Honestidad en el manejo de la cosa pública para lo cual necesitas experiencia en el manejo de la cosa pública. O sea, tienes que saber qué administrar bien. Segundo, que te diga la verdad completa que te diga la verdad completa y tercero, que sepas qué piensa políticamente porque las medidas económicas de ajuste que puede tomar el gobierno en el 2017 van a ser unas si es que eres un candidato de extrema derecha otras si eres un candidato de centro y otras si eres un candidato de izquierda. A veces la gente se abstrae de esto y dice no, simplemente la lucha es entre el banquero y el gobierno lo que decía al principio de mi intervención y eso suena a que hay un posicionamiento del gobierno respecto de una determinada persona. Y los políticos tienen mucha responsabilidad en eso, Ramiro, porque ahora intentan ellos desligarse de ideologías y comencemos por los nombres de los partidos. Ahora todo el mundo dice que es de centro, todo el mundo dice que es de centro tal cosa, de centro tal cosa y no quieren... Eso es absurdo, hay que reivindicar lo ideológico. Hay que reivindicar lo ideológico. Tú, con un poco de humor algo corrosivo, eres mi amigo con humor de algo corrosivo, me presentabas como un candidato que él se dice independiente. No, yo no soy independiente, mira, circunstancias me llevaron a separarme de una organización política, de lo cual agradeceré toda la vida. Toda la vida. Ramiro, propongo hacer un corte que necesitamos en este momento... Pero déjame regresar luego al ideológico porque es fundamental. Sí, por favor. Hacemos un corte y enseguida volvemos. Gracias por su atención. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente Amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Volvemos y estamos hablando de paraísos fiscales. Justamente, Rosana, ¿por qué el gobierno se toma la atribución de hacer su propia lista? Recuerdo que hace años salió la primera en la que incluían a Hong Kong, por decir un ejemplo. Y en la última que pusieron ya no está Hong Kong. Salió Hong Kong de la lista por obra y gracia no se sabe de quién. Y a la vez también la gente se pregunta por qué solo apuntan en este caso a Panamá, como bien usted ha dicho. Pero no a otras jurisdicciones en donde también la gente saca su plata. Y han puesto de ejemplo Miami, una ciudad a la que le gustan mucho compañeros suyos de bancada y lo visitan constantemente. Y también Bélgica, a donde el presidente sacó su plata y compró su departamento. Entonces, ¿por qué no meter a todos, si ya estamos hablando de patriotismo, que nadie saque plata del Ecuador y que todo el mundo invierta aquí? ¿Por qué esa distinción? No, yo no sé por qué nos negamos a discutir los paraísos fiscales, Marlon. Parece que hay un intento desesperado por, digamos, primero decir, discutamos toda la plata que se va fuera del país, ¿de acuerdo? La que sale sin pagar impuesto. Por eso nosotros establecimos del impuesto la salida de divisas, ¿no es cierto? Y recordemos que el presidente no pagó. Una medida de protección estaba obligado a pagar. O sea, evadió. Hubo esa extensión, digamos, pero en todo caso es un afortunado porque hay ecuatorianos que sí pagan y él no pagó. No, afortunado sería que, por ejemplo, Ramiro y yo teniendo la misma obligación yo no pague. Eso sería un privilegio. Debería ser sancionado por la ley. Pero si acaso lo que yo hice no pagaba impuesto, entonces es diferente. Y entonces estamos haciendo un comentario malintencionado porque damos a entender que el presidente habría evadido el pago de algún tipo de impuesto. Y en eso yo quiero ser muy clara y muy enfática. No he usado la palabra evasión, Rosana. Pero estamos hablando de asuntos subjetivos, éticos, que justamente los plantea el presidente de la República. O sea, él sí puede sacar su dinero y otras personas no pueden. Y no paga. Y no paga. Es que el tema no es pagar o no pagar. La pregunta es general. No, si es pagar. La pregunta es general. Estamos hablando de diferentes cosas. Primero, quien quiera sacar dinero fuera del país es probablemente, si es que lleva en efectivo más la día de mil noventa y ocho dólares, está obligado, Marlon, a pagar el cinco por ciento impuesto. Y sobre eso, pues, no hay ninguna forma de evadir. El pago de impuesto tiene que declarar en la aduana, en los puntos en donde se puede hacer este pago, ¿verdad? Y si es que lo que saca del país lo hace a través de consumos en tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Entonces, esa es la reforma, cinco mil dólares anuales, ¿verdad? Que están libres del pago. Pero si es que yo saco mis recursos para engordar un paraíso fiscal, estamos discutiendo allí qué tan beneficiosos resultan los paraísos fiscales. Porque entonces, yo puedo ser una empresaria, ¿no es cierto? Que no es del caso, pero pudiera ser una empresaria que quiero abrir una marca ecuatoriana, quiero abrir una sucursal de artes populares ecuatorianas en Colombia, por ejemplo, quiero abrir también una sucursal en Perú. Esos emprendimientos le dan al país ingresos. Eso provoca un emprendimiento próspero, empiezan a crecer, empiezan a florecer estas alternativas muy diferentes. ¿Cómo va a ser igual que sacar a un paraíso fiscal donde ni siquiera llego a tener la información? ¿Y por qué Miami no está en esa lista, por ejemplo, Rosana? Bueno, esos son requisitos que los establece el servicio de renta, díganos no, no que los establece, que los verifique el servicio de renta. ¿Pero usted pensaría que Miami, a donde muchos ecuatorianos sacan su dinero, debería estar incluido entonces? Pero es que si hay compañías que están en Miami domiciliadas y que se consideran compañías que son offshore. Hay una lista de paraísos fiscales. Pero no está en la lista de países que son considerados paraísos fiscales. Pero es que son dos cosas, ¿sí? Hay una lista de paraísos fiscales y hay una lista de empresas offshore. Eso se actualiza todo el tiempo, ¿sí? Inclusive en algún momento en la comisión discutíamos sobre cuál es la naturaleza de Panamá en sí misma, ¿sí? Porque había allí, hay países que no tienen los mismos requisitos que el Ecuador para calificar a un país o a una legislación como un régimen tributario preferente. Luego, la discusión sobre los paraísos fiscales es una discusión que no le está dando solamente el legislativo en el Ecuador. Es una discusión que se está haciendo en todo el mundo. ¿Cuál es el beneficio de los paraísos fiscales? ¿O pretendemos creer o encontrar alguna razón con la cual se justifica la existencia de los paraísos fiscales? Tanto se fuga a paraísos fiscales que si es que sobre eso se pagara impuesto a la renta podríamos sacar del hambre de la desnutrición infantil a más de 30 millones de niños. Entonces, sobre eso es una discusión que no tienen que darla únicamente a quienes somos, bueno, voceros o representantes políticos. Es una discusión sobre cuál es el país que empezamos a construir a partir de estas reflexiones. Ramiro, el gobierno en los últimos tiempos ha generado algunas reformas a la ley para atraer inversiones. Inversiones extranjeras y de empresas multinacionales, grandes, les interesa que obviamente lleguen capitales en una gran cantidad, en un gran monto y para eso también ha promovido atractivos, incentivos para que estas empresas vengan con sus capitales. Y entre esos incentivos está la extensión del impuesto a la renta durante un largo tiempo. Rosana está muy al tanto de eso. Ecuador también no está siguiendo en ese sentido un poco los pasos de los paraísos fiscales cuando se le exonera del pago de impuesto a la renta a estas empresas con tal que vengan e inviertan, por ejemplo, los depósores últimamente. Tiene algunos beneficios tributarios, Rosana, también se lo consulta usted. Entonces, estamos siguiendo una línea para atraer capitales que es lo que también promueve Panamá en este caso. No hay una incoherencia en ese sentido. No, es diferente. Es diferente porque, a ver, es lo que decía antes del corte. Una cosa es que tú proveas un servicio financiero puro. El banco offshore panameño puede tener las oficinas en este piso. Tú lo que estás vendiendo es la licencia internacional para operar como banco y como empresas offshore. Por eso hay, también te decía, hay empresas en la Florida que son consideradas empresas offshore que pueden funcionar aquí. y en Nevada, por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta los propios americanos dicen, oye, lo que abres ahí mejor ponle un ojo porque tienen cuidado. Tienen cuidado, ¿no es cierto? Pero es distinto. Entonces, el Ecuador en este momento lo que está es diciendo, vengan e inviertan en el Ecuador. Ahora, lo curioso es que a lo mejor los inversionistas que vienen al Ecuador lo hacen a través de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque les impone la dinámica del negocio, quiero seguir la lógica de Rosana en el tema de los chinos, supongamos que el chino inversionista dice, sí, a ver, yo voy a poner un billete para la construcción de la refinería del Pacífico, pero lo voy a hacer a través de un fideicomiso que será administrado por una compañía panameña. ¿Le gusta o no lo gusta? Lo tomo o lo deja. Pero el concepto es distinto. El concepto es, venga, invierte en el Ecuador, saque sus utilidades, en el otro, es yo le presto el servicio financiero. Ahora, tú te has preguntado por qué en el Ecuador, por ejemplo, no operan bancos grandes, no opera el Banco Viva Oviscavia, no opera el HSBC Bank, el Banco de Santander, ¿por qué no operan? porque el primero, no te plantean un ámbito de negocio interesante. No es un mercado tan poco financiero, atractivo para ellos. Pero Panamá tampoco. Pero Panamá tampoco. Es decir, compara la población, el número de pobladores de Ecuador y Panamá. Nosotros tenemos más población. Pero ¿por qué en Panamá sí invierten esos bancos? Porque te dan la posibilidad de vender servicios financieros. Entonces, no hay que satanizar, eso quiero llegar al final del día. Y por eso te decía, es un tema ideológico en el fondo del debate. Para Rosana, desde su óptica ideológica, eso es negativo. Para mí, desde una óptica ideológica, socialdemócrata, que es donde estoy anclado, eso es una cosa que se debe regular, pero no se debe satanizar. Ahora, sobre lo ideológico ya no vas a poder transfigir. O sea, si tú ves que es malo, es malo. Y si es bueno, es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Te pregunto yo. ¿Qué pasa si en la consulta popular pierde el gobierno? Puede ocurrir que la gente se canse de la manipulación de las consultas populares, de caliente que no le consulten las cosas importantes y le consulten estas cosas que podrían ser resueltas en temas legislativos puros y diga no. No, no. ¿Qué hace eso? Sacramentar ya los paraísos fiscales. Porque es una posibilidad. Si tú sometes a la consulta popular, puedes ganar o perder. Y resulta un tiro en el pie. Y resulta un tiro en el pie. Finalmente, lo que resultaría de eso es que los funcionarios públicos no tienen prohibición para tener resuelto a los paraísos fiscales. La política para los paraísos fiscales es algo que tiene que continuarse implementando. En el mundo, esa es una tendencia. Claro. Rosana, yo quiero retomar el asunto de que el gobierno sí puede negociar con empresas constituidas en países fiscales. Y de hecho lo hace. Y de hecho lo hace. Sectores estratégicos. CNT lo hizo. CNT lo hizo con una empresa constituida en Chipre por Mossack Fonseca justo cuando el ministro era Jorge Glass, el ministro de Telecomunicaciones. Y recientemente nos ha llegado una documentación que se ha publicado en nuestro portal en Focus respecto a que FLOPEC, la flota petrolería ecuatoriana, una empresa estatal, tiene todos sus barcos, todos sus buques con bandera panameña. Y para eso ha constituido cuatro empresas. Cuatro empresas panameñas de los cuales, por ejemplo, forma parte del directorio el gerente de FLOPEC, que es el señor Danilo Moreno Oleas. Y tengo aquí los registros de Panamá. Entonces, FLOPEC, una empresa del gobierno estatal, sí tiene toda la licencia y toda la libertad del mundo para constituir ellos, cuatro empresas, y poner en cada una de esas empresas los buques. Allí son los sectores estratégicos los que tienen la posibilidad de hacer contrataciones. Yo, personalmente, considero que tenemos que cerrar estas posibilidades para todo el Estado. Esa es mi posición personal. Yo no considero que el Estado tenga la... Yo considero que hace falta una prohibición de que el Estado contrate con aquellos domiciliados en paraísos fiscales. Me parece que... Que existió, existió por decreto. Sí. Y después lo levantó el mismo presidente por decreto. No para el caso de los sectores estratégicos, porque entonces allí sí había algunas consideraciones, algunas condiciones, generalmente para temas de minería, todo lo relacionado con precios de transferencia, que es un tema bastante técnico, que me esfuerzo en comprender. Para eso era la... Que se había liberado la posibilidad de contratación de los sectores estratégicos. Pero en principio, en principio, la sola... El solo aislamiento de un patrimonio para llevarlo fuera del país, para evitar con eso el pago de un impuesto, para encontrar mecanismos, si no de evasión de ilusión fiscal. Eso es lo que estamos discutiendo. Me parece que allí sí es importante que la gente mire un poco más allá de nombres y un poco más allá de candidaturas y que sepa cuáles son los beneficios o las amenazas que con la existencia de paraísos fiscales tienen las economías como por ejemplo una no muy grande como es la del Ecuador. Entonces, usted propondría que estas empresas que haya abierto FLOPEG en Panamá se las cierre. Esto está en esa posición. Mi posición es que el Estado no debería contratar con aquellas domiciliadas en paraísos fiscales. Ramiro, el gobierno tiene carta blanca como dice en este caso o da a entender, no es textual lo que dice Rosano Alvarado, en temas estratégicos cuando se trata obviamente de sectores que necesitan recursos, inyección de presupuesto de afuera y entonces sí como que el tema ético un poco es flexible, ¿no? Pero es que además no tenemos más, pues, o sea, si el Ecuador no hace, ¿qué es lo que tenemos al final del día? Sectores estratégicos que es lo que la gente viene a buscar para invertir, o sea, no es que viene a invertir en sombreros de paja toquilla, me encantaría, pero no es eso, vienen a invertir en sectores estratégicos y tampoco es que estemos en condiciones, más aún en esta crisis de ponernos muy muy puntidosos o exquisitos en el tema de quién va a invertir, ¿sí? Yo lo que quiero es control, o sea, yo por eso vuelvo a lo ideológico nuevamente, hay gente que te dice no se regula solo, hay gente que dice no, no, tenemos que controlar todo, yo tengo un punto intermedio, digo, a ver, a ver, hay cosas que hay que controlar, hay cosas que hay que dejar que fluyan porque no hay que satanizarlas. El punto aquí es que me parece a mí que el gobierno tiene que hacer un acto de sinceridad política y decirle al país para que si ya se anima a convocar a la consulta popular tenga todos los elementos de juicio para poder votar, entonces decirle, a ver, nosotros decimos que hay que someter a votación esto, que los funcionarios públicos no tengan empresas en países fiscales, pero que si son entidades públicas sí que tengan no más. Oiga, a ver, repíteme la pregunta, ¿cómo es que para usted es bueno lo que para otro es malo y para otro es malo lo que para usted es bueno? Yo creo que al final del correísmo, al final del correísmo hemos llegado a un desgaste en la creatividad de las ideas políticas del gobierno y creo que por ahí pasa el tema de la consulta. Es decir, quieren meter en las elecciones más que un tema que pueda perturbar el resultado final, que yo creo que los resultados electorales en el cuadro son bastante transparentes, mi opinión personal. Hay gente a la que no le gusta, son transparentes. ¿No es un elemento perturbador la consulta para el resultado presidencial? Yo creo que no es un elemento perturbador, no es un elemento perturbador. Si me pides a mí ser suspicaz, te diría más bien es una empujadita a un X candidato opositor al que le vas a poner necesariamente en el debate de la consulta. Pero las encuestas que trabajan, las encuestadoras que trabajan con el gobierno y han trabajado, más bien ubican a Cintia Viteri II y lo han bajado al lazo a 10 puntos, 12 puntos. A las encuestadoras nacionales. Parece todo lo contrario. A las encuestadoras nacionales, trabajen o no con el gobierno, no les creo. No les creo. No les creo. Y a las que trabajan en el gobierno les creo menos. Aquí hay que entender que el Ecuador tiene un montón de cosas que cambiar en lo político y entre ellos una de las cosas es la transparencia de las encuestadoras. Y también estas prohibiciones, ¿no? A ver, una semana antes las elecciones no harán públicas las encuestas porque se van a manipular los resultados. Entonces ahí comienza ese correo de brujas de este está con el 25, este está con el 32, este está con el 47 y salen en el WhatsApp, en el Internet, en el... ¿Por qué? Oye, la encuesta es una herramienta política totalmente seria y válida cuando la haces bien. Bueno, pero con los resultados que están presentando ahora las encuestas que realmente unas dicen una cosa, otras muy distintas, entonces es difícil de creer, sí, dependiendo quién las contrata. Rosala, ¿es un elemento de manipulación por parte del presidente Correa de querer incluso estar siempre presente en la campaña, de meterse por una campaña por el sí hasta el último? Como que él dice que ya no quiere ser presidente. Yo le creo, obviamente, que no se va a presentar, pero quiere estar hasta el último también interviniendo siendo como que el gran elector. ¿Por qué eso? Pero entonces, eso jugaría a favor de la oposición, a decir que está tan desgastada la imagen de Correa que cada vez que aparece Correa entonces le quitaría los votos al sucesor, al candidato. Pero él dice lo contrario, él dice, cuidado, me hacen enojar porque si no me les presento y les mete miedo, pero él se cree. Pero vean ustedes que eso les quita el sueño, efectivamente, eso les quita el sueño. Ya, pero entonces, él cree que es un chastro de dedos presentarse y todo el mundo tiene que, uy, se presentó Correa, ahora todo el mundo cambia su voto y va a votar por él. Pero eso es algo que con lo que les diré bastante distraídos. O sea, basta que Correa en la Sabatina diga, mencione la sola posibilidad de presentarse para que se ponga a correr toda la oposición y como y ahora ¿qué hacemos? Pero ni usted le cree. Eso más bien debería ser un motivo de crítica pero de ustedes mismos, de ustedes como oposición. ¿Por qué? No me incluyo. ¿Por qué no? De Ramiro, por favor. Porque entonces, bueno. Eso es verdad, lo que está diciendo Rosana es verdad. Absolutamente cierto. Les tiene bastantes distraídos. Es un ilusionista. Es un ilusionista. ¿De acuerdo? Entonces, es una persona que en una Sabatina te dice una cosa y te hace olvidar los problemas de fondo del país. Entonces, nos ha puesto a conversar sobre el tema de la consulta de los paraísos fiscales cuando tenemos una de las crisis económicas más grandes que tiene el país. Cuando tenemos un altísimo índice de desempleo. Cuando tenemos una grave crisis fiscal. ¿Ya? Pero te pone el tema sobre la mesa y lamentablemente, lamentablemente, hay políticos que corren a lo superfluo. Entonces, a discutir estos temas desde la coyuntura política y no a lo de fondo. Es decir, a mí no personal, más que la consulta, me preocupa que el próximo presidente tenga una idea clara de cómo va a manejar el tema económico, cómo va a resolver la crisis, cómo va a dar empleo, cómo va a reducir el gasto público. Es decir, aterrizar las propuestas de campaña. Y lo que nos va a costar y lo que nos va a costar a todos. ¿No sería mejor una consulta popular en ese sentido, Rosana, en el sentido económico? En el sentido de cómo, por dónde va el ajuste económico que va a tener que darse en algún momento. En tema de subsidios, por ejemplo. Marlon, eso es súper peligroso, ¿sí? Eso es súper peligroso. Convocar a una consulta popular para saber si la gente quiere o no quiere pagar impuestos. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. La gente no quiere, no le gusta. No es que uno pregunta ¿Quién quiere? Levante la mano. ¿Quién quiere pagar impuestos? Nadie va a levantar la mano. Esas son, sin embargo, decisiones que hay que tomarlas y que hay que saberlas tomar dependiendo de los momentos económicos. Entonces, allí entra la ideología. ¿Qué prefiero? ¿Qué me parece que debo ponderar mejor? ¿Impuestos directos o impuestos indirectos? ¿A quién le hago pagar impuestos? ¿A las empresas? ¿A las personas naturales? ¿Me voy por el IVA? ¿Hago un ajuste de IVA? ¿O más bien me voy hacia renta? Esos son temas de política económica súper sensibles, pero hay que saberlos tomar. Hay que saberlos tomar. Entonces, no es tampoco que todo se resuelve a través de la consulta popular, pero en cambio, sí es la consulta popular una forma de que la ciudadanía se involucre en decisiones de país. A mí sí me parece que en este momento el tema de los paraísos fiscales, como decíamos hace un momento, no es el debate únicamente del Ecuador o de América Latina. Países tan diversos como Finlandia y Camerún se han puesto economistas de esos países a la discusión de qué representan sino unas amenazas demenciales. La existencia de paraísos fiscales para estas que son, en el caso de Camerún, pequeñísimas o débiles de economías. Y en el caso de Finlandia, ¿por qué se ha desarrollado tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente la situación económica Pero entonces que la asamblea lo haga, Rosana. A la final, y eso sirve para mejorar la imagen del legislativo que no está muy bien parado que digamos, una ley con este sentido. Porque no se puede consultar eso a la ciudadanía. O sea, yo sí quiero que la gente se involucre, empiece a comprender lo que significa un paraíso fiscal. Hay gente que inclusive ha llegado a justificar la existencia de los paraísos fiscales y dicen es un refugio para la voracidad fiscalista de un Estado como el ecuatoriano. Aquí se pagan en serio demasiados impuestos. Es excesivo el pago de impuestos. Estamos ahorcados, asfixiados por la presión tributaria. Si es que alguien dice que sí, revisemos lo que sucede en la región. ¿Cuánto se paga de impuestos en Perú? ¿Cuánto se paga en Bolivia? ¿Cuánto se paga en Colombia? Como para tener una media que propicie una discusión regional. Este es el lugar de la mayor carga impositiva. ¿Cómo es el sistema financiero o tributario en Estados Unidos? Mire usted la fila de carros que cruza cada semana y piales para comprar allá y evadir de cierta forma también impuestos. O sea, la gente se siente afectada y por eso va y busca las fronteras para hacer sus compras. ¿Qué tipo de... Bueno, diferente sería el cantar si es que nosotros tuviéramos una moneda a la que le podemos devaluar. ¿No es verdad? No le podemos devaluar porque esta es una moneda prestada nomás que se llama dólar y que queremos esa medida, la de la dolarización, fortalecerle. ¿Cómo le va a Colombia con el peso devaluado? ¿Cómo funciona el régimen laboral en Colombia? ¿Cuál es el salario básico? ¿Cómo va entendiendo Colombia? ¿Cómo se va defendiendo de esta, que no es una crisis? Porque, de lo que yo oigo, pues parece que Ecuador es la isla de crisis en una América Latina que está pues emergiendo, que está creciendo con una economía disparada. parece que estamos entonces allí únicamente viendo lo que sucede en el Ecuador en un momento económico crítico del mundo, ¿sí? ¿Cómo estamos en el Ecuador? ¿Cómo nos estamos defendiendo? ¿Cómo estamos saliendo? Antes había más empleo formal, antes las condiciones económicas eran mucho mejores. Este es un país que ha sobrevivido a las crisis económicas. Es decir, usted tampoco utiliza la palabra crisis, según veo. Yo no utilizo la palabra crisis, ¿no? Y me parece que aquellos que peleamos y tratamos de hacerle, de darle al Ecuador esperanzas, de darle al país la mejor imagen en todo el mundo, precisamente para pedir a aquellos que son inversionistas que vengan, ¿sí? Y para darle al país un sentido de nación, de pertenencia, de que estamos saliendo, de que en medio de tantas dificultades, pues, y de estos momentos que son, claro que son duros, pero que estamos saliendo, que no nos vamos a, que no nos vamos a dejar ahogar, que no nos vamos a dejar asfixiar, que en eso de que cae el precio del petróleo hay que empezar a tener claras cuáles son las otras salidas. Si es que siempre íbamos a depender de una economía petrolera, pues, hay que empezar a tener las prevenciones. Y han pasado 10 años en eso, mire usted. Ramiro, algo más que agregar, estamos por terminar ya. Yo quisiera terminar con las últimas ideas de Rosana. Primero, este es un país con una altísima carga y positiva. Es decir, mira, tú, quienes pagamos impuestos, desde luego, pagas impuesto a la renta, pagas impuesto a salida de divisas, pagas el IVA, tienes que comprar bienes grabados con salvaguardas. Entonces, es un país que te asfixia en impuestos. Y, aquí hay que matizar, matizar. Puede ser que Colombia, Perú, tengan un IVA más alto, por ejemplo. Sí, pero las cosas son más baratas. Y también las están importando en algunos casos. Por eso salimos nosotros a comprar allá. Obvio, o sea, si en IPEA, en IPEA, las del IBE están en el 16%, ¿por qué más y compras? Porque son más baratas. Ahora, los colombianos los que te venden perdiendo, ¿ya? Primera cosa. Entonces, yo no caigo mucho en el tema del juego de las estadísticas, las estadísticas son muy frías. Hay que meterle el estetoscopio en el corazón de la gente para oír cómo está el corazón. La segunda cosa es, este es un gobierno que va a llevar 10 años en el poder. Entonces, en 10 años tú tenías que encontrar la forma de no depender de los precios del petróleo. Y al final del día te encontraste que esto era una cosa paradisiaca, una cosa muy bonita cuando tenías un petróleo de 100 dólares. Cuando bajó el precio del petróleo te viste la cara en realidad. O sea, se te acabó el maquillaje, se te aprendieron las luces que eras al final del día. Y la tercera cosa que quiero decirte es, ya para enlazar con el tema de la consulta popular y de las elecciones, yo creo que en 2017 el pueblo ecuatoriano tiene un gran reto. Y es un reto que no debe perder. Y es decidir sobre el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es, independientemente de quién sea el candidato de la granza país o quién sea el candidato de la oposición, qué modelo económico quiere para el futuro. si quiere el mismo modelo correísta, estatizante, que depende de los precios de petróleo con enorme gasto público, ok, democráticamente va y vote. Pero si quiere una alternativa económica diferente, tiene que votar por una alternativa económica diferente. Y sobre todo, tiene que exigir de los candidatos de la oposición que le den una alternativa económica diferente porque un poco la alternativa económica del gobierno es clara, sigamos dándole al gasto público aquí y no pasa nada. El discurso de ese sigue. Rosana, algo que tenga que agregar a lo de Ramiro para que terminara el programa. Sí, mejor el gráfico porque estos no son datos del gobierno sino del Banco Interamericano. Esta es la presión tributaria del Ecuador. Estamos en la mitad. Sí, estamos en la mitad. Así que este no es un país de apetito fiscalista insaciable que obliga a sus ciudadanos a retirarse e irse a paraísos fiscales. Aquí está Brasil por encima, muy por encima duplicando casi lo que se paga en el Ecuador, Argentina, Uruguay, países que son el símbolo y el modelo el que debemos imitar como Chile tiene una presión tributaria de más del 21% por ejemplo. Entonces con eso se desvanece aquello de que este es el Ecuador de una tasa impositiva o de unos impuestos que son sencillamente imposibles de pagar. De acuerdo en que serán los ecuatorianos los que en democracia en las urnas pues pondrán a prueba estos 10 años con la posibilidad de que esto continúe o también la otra alternativa porque muchos se dice en 10 años no han transformado sigue habiendo gente pobre sigue habiendo inequidad sigue habiendo gente a la que le hace falta la garantía de sus derechos. Sí, por supuesto este no ha sido un proyecto perfecto este también tiene unos errores unos aciertos y unos desafíos gigantes pero de otro lado la otra alternativa esta del pasado esa es la que no puede volver a gobernar esa que privilegiara el interés de unos pocos de muy poquitos de aquellos que además de recibir del Estado mucho más allá de los tan cacareados subsidios se beneficiaban en lo crudo y en lo cocinado del Estado y con eso le perjudicaban sobre todo al más débil al que ahora tiene resuelta una buena parte de sus derechos cuando tiene más salud cuando tiene más educación cuando tiene algunas vías que puede utilizar para sacar sus productos para comercializar cuando ahora tiene seguridad social entonces ese país el del inmenso gasto público el que satisface derechos es el que también se va a poner a prueba en las elecciones de febrero lo ha dicho Rosana Alvarado vicepresidenta de la Asamblea Nacional legisladora de Alianza País y también ha dado sus opiniones aquí Ramiro Aguilar asambleísta independiente a los dos les agradezco por haber participado de este programa por haber aceptado la invitación y espero que haya una próxima ocasión porque el ambiente político está caldeado y temas seguramente sobrarán para seguir conversando a ustedes amigos muchas gracias por la atención y será hasta el día jueves